¿Qué tal amigos? Estas son las cositas de Telecinco y de Superviviente que no me gustan, que nunca van a cambiar y es que bueno, tienen a un familiar, como es en este caso Raquel Boyo, que informan sobre la evacuación en ruido de urgencia de Manuel Cortés, que por lo visto, pues por una indisposición intestinal, pues no puede hacer la prueba lo estarán teniendo los médicos, claro, yo entiendo que eso es directo, pero yo que sé, se le puede coger si es algo de última, de última, de última hora, se puede ir a los anuncios oye Raquel, que tu hijo no te pille de sorpresa, que no está haciendo la prueba, la va a hacer otro por él no lo vas a ver, vamos a dar la información en directo y no queremos el show de que te pongas a llorar o estés mal de hecho esta es la imagen, ¿vale? esta es la imagen en la cual, perdón, lo voy a poner aquí se entera y claro, pues, ¿cómo queréis que una madre esté cuando se entera que su hijo no está? porque le están haciendo pruebas médicas, ya luego, ya luego, si dan la explicación, si no, está bien, está cual sí, pero en el momento del impacto de la noticia, tú como padre, como madre, como hermano, como hijo tú como estarías, ¿no? pero ¿qué le ha pasado, no? en fin, vale, sí, que es una tontería porque ya sabéis que cualquier cosita que comes ahí, que lo comen todo crudo, sin cocinar y tal pues evidentemente sea un poco el problema de ese problema gastrointestinal, ¿no? pero de ahí a que, oye, no se le pueda decir por lo menos a Raquel Boyos en privado mira, le pasa a esto, de verdad, que no te vayas a poner, ¿sabes? no lo queremos decir en directo para que tú te pongas llorado, te pongas gritado, te pongas nerviosa, ¿no? tranquilizados familiares, ¿no? pero bueno, ya sabéis cómo son vamos a ver exactamente qué le ha sucedido perdón vamos a ver exactamente qué le ha sucedido el concursante, bueno, su viviente han enfrentado una prueba de recompensa por pareja que han elegido al azar, conexión Honduras pero Manuel Cortés no ha podido hacerlo, algo que ha comunicado Laura Madrueño en directo el concursante no puede jugar por la recompensa y le sustituye a Diego Pérez, se lo ofrecen y le dice que sí, ¿no? como veis está Diego, porque Manuel está en el médico, le están haciendo una revisión médica dice ella Laura Madrueño nada grave, que nadie se preocupe, está todo controlado ha explicado la presentadora y por ello Diego Pérez ha jugado el juego de recompensa por el cantante y lo ha hecho con alma bollo, ¿vale? tras esto, John Aramendi desde en plató ha explicado lo que ha pasado al concursante al ver que no ha podido estar con sus compañeros para disputar el juego y con ello ha querido dejar más tranquila a su madre, Raquel Bollo para dejarla tranquila se lo tiene que decir en privado antes de que enterarse en directo a la vez que todo el mundo, ¿no? John Aramendi explica cómo se encuentra el superviviente Raquel, porque tu hijo Manuel está bien, ya está con los demás en la playa tuvo una indisposición intestinal pero ya está recuperado ha explicado sobre el estado del concursante además ha querido dejar claro que Diego simplemente le ha sustituido que el concursante sigue jugándose su expulsión con Artur y Jaime ¿vale? Manuel habla en directo de esto gracias al equipo se ha solventado rápido durante la noche John Aramendi ha conectado con los supervivientes y se ha preocupado por cómo se encontraba Manuel un poco mejor decía me ha dado mucha pena no poder disputar la prueba con todos mis compañeros porque disfruto mucho de estos días y justo antes de salir he tenido un momento bastante chungo pero gracias a Dios el equipo magnífico que hay aquí se ha solventado rápido ha explicado el concursante y ha tranquilizado a su familia no me quiero ir de aquí ni con agua fría así que muy bien pues bueno nos alegramos nos alegramos que haya quedado todo en un susto pero la cuestión es esa que no den los sustos que no den los sustos al menos a la madre y a la familia decirle oye os vais a encontrar con esto si queréis llamaros entre familiares whatsapp y tal que no llegue el impacto de ostras Manuel no está aquí está de urgencia que no llegue ese shock porque al final quieras que no o sea pensar que hay que empatizar con la persona que tienes ahí en el plató y la que tienes en casa también no que es la familia y está sufriendo y sabemos hombre que no debe de pasar nada grave pero bueno ahí se han cortado deo ahí se han pasado de todo ¿no? han pasado bastantes cositas y yo se lo he dicho siempre superviviente acaparar el día que pase algo grave realmente a ver sé que los equipos van muy preparados que si hacen caso y tal todo va bien pero bueno hay que tener cuidado y sobre todo eso cuando pase algo grave avisar a la familia mi gente hasta aquí el vídeo nos vemos en el siguiente un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!